pero es que mira me ve mucho por la camisa creo y a la tela le queda tocada de aquí ajá es que hay unos chiquitos hay de niveles a niveles a la gente si le circula la sangre a mi no me circula a quien? a tu papá con gorra y gorro y como fue que vino? como fue que vino tu papá? como que se animó? es que se vino porque mami le habló y le dijo ya se van a ir pues le dijo porque andaba desvelado ajá entonces como le dijo? es que desde ayer empezó la navidad desde ayer empezó para allá y el día había prometido que ya bueno no le había dicho a usted pero le dijo mami de que si iba a venir si iba a estar aquí se había comentado va y se vino ajá es que llegó y me dijo yo pensé y como llegó como faltando 15 a la ceiba yo ya venía afligido porque había prometido que iba a venir a ayudar y pensé que ya habían ido ah o sea que anda así como medio medio alegrado es que era alegre del carro mira como alegre del carro estela aquí anda pues normal ah pero tal vez así trabajando trabajando ya le va a pasar agüita helada hay que tenerla y no toma agua no toma agua y cuando nací no es como chugar que chugar una desvergancia le daba chugar si ajá es cierto bueno vamos a ver lo de la ropa nosotros las niñas vamos a ver eso ah vaya vamos a ver nosotros porque aquí ya bajaron la bebida bebida agua bien ah bien empezaron la decoración yo pensaba que no estas cosas las puedes tener allá ah pues ya vamos a ver a quien delegamos para la entrega de tickets ok ah no olvidaron la caja de tickets va ah no ah pues si para no si porque no me acuerdo haberle echado o si ya se va empezando a ver mas bonito mas organizado con los manteles ajá con los manteles pero fíjate que hay unas suscriptores que no les avisaron de la camisa roja y verde ah si y no trajeron y no trajeron y no trajeron no les avisaron o no se dieron cuenta no trae camisa roja ni verde si yo tampoco trae camisa ajá 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 el papá del estilista tampoco no le avisaron quien mas no se a los suscriptores él el verde de henduro ajá tampoco ni la hija ni las cruces ajá pero voy a soltarle pero la de él es verde ajá no es tan verde ajá a las señoras que se quedaron aquí tampoco les avisaron a quienes los que se quedaron aquí no los señores de aquí siento que no no porque son de son de la de aquí pues de aquí pues vamos a ver como están los de la ropa ajá vamos a ver allá vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí quiero ver que bonito se ve diablo decorar bien bonito diablo para que se vea bien alegre todo esto y a los niños les den ganas de estar viendo el show y estar viendo la tarima a no le ve futuro no no yo tampoco le veo futuro nunca le veo futuro estas bichas al ratito van a andar bien requemadisima y les de la estela oh wow viera que no sabíamos les de la estela ay no hoy si aquí van a poner lo que lo de los juguetes o la ropa ya van a poner los juguetes ah no yo porque cuando iban a hacer las salidas es donde se les iba a estar dando ajá ajá es que las las cajas las tendríamos que poner por acá ya vamos a ver como lo organizamos pero aquí es que quiero que los juguetes queden exhibidos que mira bonito porque aquella vez lo que hay una de niña y uno de niños ajá y a la salida ya vamos a ver como lo hacen y todas las mesas va a pasar para acá pues ya saben que siempre hay críticas constructivas de mi parte va ok porque usted sabe que cuando mueve algo yo siempre le digo cama mire esto es lo otro otro o sea siempre hay críticas constructivas no es que no estoy viendo que la voy a amargar simplemente estoy diciendo que ah acaba estaba lista ya no en la mañana que yo fui se había levantado y yo andaba bien mucho y no a mi me dijo ayer mire gladi cree que me hace el favor de dejarle esto a mi prima venía a traer esto vaya pero le dice que venga temprano me dijo porque yo tengo que hacer la ayuda temprano medio medio ajá poquito ok quítale el mantel ah ah no me lo agarre así chicos es que ahí vamos a poner las que las cajas de juguetes arriba ajá pero como traemos la ropa que mandó este como se llama ah este lewis 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 es cierto para qué hora está programada la gente que viene aquí va el niño a las nueve y qué hora son danis las siete ocho nueve tenemos vamos bien hoy nos venimos hoy madrugamos nos venimos temprano si a principio decía que porque nos hayan venido temprano es que así era el tiro así es y las pupuseras no han venido si las pupuseras si vienen bien atrasadas porque porque para echar como como dos mil pupusas ya echando si dos mil pupusas también ir sacando le hubiéramos dicho a la Edi tal vez ella si venía que va a venir pero ya le preguntó y dice que las muchachas que le llegaron tarde la Edi no ah la pupusera ah yo pensé que esa vez le iban a decir a la Edi pero la Edi con la planchita le iban a decir pero es que para ella le iba a costar ella no tiene tan corte ajá y la planchita también de ella es más pequeña también no saca eso si para ella es más lejos si es cierto es más complicado moverse es cierto eso es el año pasado ah pero si está bien bonita es toda póngame de esos bichos ahí de los ponis también de los de los de los juguetes anteriores de los viejos este es más pequeño bueno en realidad no son viejos sino que están nuevitos pero son del año pasado estos son del año pasado ajá estos juguetes si están guardados nani verdad que vos fuiste a hacer una ayuda a la donde fue al maguey al maguey que fuiste a hacer ahí en el fiesto de niños navideñas ah todos llevamos juguetes comida payasos y unos postres y unas canastas para las madres que llegaron ajá está bien está bien también hay otro amarillo sí 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 están bonitos yo quiero un carro de estos sí están bonitos para que vean que se van a dar buenos juguetes ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no es que de verdad que está bien bonito tu juguete ¿quién? ¿qué es? ¿qué es? oye pues mira contentado los carros amarillos vamos a ir a ver allá quiero ver quiero ver y estos son todos los juguetes pues no si falta después ah es que sí yo pensaba que eran los mismos juguetes saquen todas las cajas para que vean los diferentes estilos porque si van trayendo una van a llenar todo de uno solo y hay un montón y hay un montón de variedad hay ponis hay muñecotas hay muñecotes también mire ah no yo puro muñecote había visto este carro puro muñecote lo había visto ¿y a quién viste? ah es que vi ahí al gordo sí muñecote claro muñecote mira que hay muñecas aquí hay de las otras muñecas de las hadas este hadas hay hay otras muñecas como hadas como hadas pero por el chongón que están aquí en la frente es cierto como son así chiquitas están las hadas es que soy una hada madrina ay 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 sí obvio claro me trompecé con una muñetota en buena estaca en buena estaca ¿quién? te detuviste claro es que te falta de las que vienen de la mmm ah es que vienen de la otra caja es que estas son de las pequeñitas esas tan hermosas quiero ver yo no tengo una sobrinita yo no tengo una sobrinita ¿quién vos? pero puedes tener otra hija de tu mantención ay o vos quisieras tener un hijo así de soltera no 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 obviamente que no nadie creo que le gustaría tener obviamente te gustaría tener como una persona que te ayude económicamente también que vos te quedes en la casa ajá va Diana vaya pero ahora decime te arrepentís yo no digo que quiero estar aquí yo la verdad si no que yo no tengo un hijo así pues así que pero fíjate dejarlos sí pero que haga lo mismo otra vez cuál es el chiste o sea dejarla yo dejarla a ella que me la críe mi hermana ajá yo trabajando o sea cuál es el chiste no pasas ni tiempo con tu hija y cabal es cierto que vos le cambien un malo que le deschiches todo todo como se llama todo beneficio se tiene que dar una ¿cómo es vos? una pausa no o sea si vos quieres dejar no tienes que forzarte pues ah pues sí eso sí pero en mi casa si yo quiero sacar a mi hijo adelante me tengo que forzar por más que tenga que dejar eso pero es que yo no digo eso madre ella dice que si yo no quisiera tener otro ajá ahorita yo le digo yo le digo que o sea tal vez sí pero que yo tuviera mi pareja pues que se fuera a trabajar así ajá que le ayudara económicamente va ya ya va a sacar su estudio ahora tengo que tener pareja fija hija o sea yo no ya suficiente con el diablo que tengo de hijo ya yo te sigo ahorita sí no sabes ajá no es tan personal como así es por el momento no quiero mira nani ya no ya va a ser papá cabal si ya no ya va a ser papá happy birthday happy birthday happy birthday que no vas a ser papá soltero claro para el otro año ya está ya está anda caminando aquí con nosotros que está de enero yo soy de enero para que lo sabremos de enero sopús obvio y de cuánto de enero de enero ay no me gusta decir la fecha de si nombre si soy de enero pero de que fecha soy de enero de que fecha de enero de enero yo cumplo en este mes que me va a dar usted a mi le voy a regalar mi amor una porque ya estuvo con esta suficiente el 28 si anda cerca porque andamos nos preocupados reventando cuentes no te podemos dar nada sabes porque por lo menos un rollo de cuentes acepto papi en estas navidades nos deja pero pobrecita ah cierto no nos quedamos es cierto no importa acepto canasta acepto cuentes acepto diciéndole que no con cuentes lo agarra uno mismo lo agarra y lo hace con los cuentes pero es que con los cuentes como que el dinero se te vaya así como que es agua o sea ni siquiera lo quemas por lo como dicen va lo quemas pues si yo digo que es cámaros de los estrenos claro que si